PYME, pequeño y mediano empresario. ¿Es pequeño el que le gana al sol todas las mañanas? ¿Es pequeño el que cree en sus sueños? No, solo pueden ser grandes. Grandes porque sus metas no conocen fronteras. Porque les sacan la vuelta al destino solo con ingenio. Para muchos son solo pymes. Para Nextel son unos tigres. Trabajadores independientes en gran red de emprendedores. Y hoy queremos que se sumen a nuestra red de negocios. Porque tenemos un Nextel para cada tigre. Bienvenidos.